¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, bien acojonado. Ah, menos de 24 horas. A ver, cuando nosotros subimos el vídeo ahora, aquí son la una del mediodía, casi, con lo cual para vosotros son las dos, pero cuando subamos el vídeo, entre que tenemos que hacer 5 millones de cosas aún, veremos a qué hora lo veis vosotros. Mañana, Iron Man de Lanzarote, 10 años después de que, bueno, ya lo sabéis, por motivos personales, por motivos familiares, por motivos profesionales, por motivos económicos, por motivos de estrés, por motivos de depresión. De un día para otro prácticamente, con dos meses de margen, decidí que me empezaba a entrenar y que quería correr el Iron Man de Lanzarote. De 2013 y en 2023 volvemos aquí, 10 años después. Aquí está todo. Y esperemos que aquí también. Lo primero del unboxing es enseñaros esto, es deciros que de momento, creemos que, mira, fijaos, de todo el morado, bueno, la parte mayor que queda de morado ahora está aquí, pero aquí solo ya queda un poco de amarillo, o sea que en 15 días hemos recuperado muy bien un isquio que hace, en realidad 15 no, sino 12 días tenía muy mala pinta por la pedazo de rotura que tuvimos justo en la etapa prólogo de La leyenda del Caribe. O sea que todo esto, yo creo que muy bien salvado. En la natación no nos afectará, esperemos. En la bici no nos afectará, esperemos. Aunque en la cabra la posición también es más agresiva y sufre más los isquios, pero yo sinceramente creo que no nos afectará. Donde podría afectar es en la parte del correr, pero cuando acabe este vídeo vuelvo a ir al osteo para que me vuelva a recolocar, drenar, o sea, todo lo que se podía hacer lo hemos hecho. Hemos hecho tratamiento con Adri, tratamiento con Débora, tratamiento en dos centros distintos aquí en Club La Santa, con lo cual creo que dentro de todo bien salvado. Entonces, vamos al tema que me estoy enrollando. Todo este Ironman se va a retransmitir en vivo y en directo en twitch.tv barra Valentín San Juan, con lo cual mañana sábado a partir de las 8 de la mañana y hasta las, no sabemos, 9 de la noche, 10 de la noche, 8 de la noche, 11 de la noche, 12 de medianoche, al final no sé si estaremos 12 horas o 13 horas haciendo este Ironman o 14, porque al final pensad que lo retransmitiremos en primera persona. Entonces, durante mucho rato hablaré, habrá ratos que igual yo mismo me aburra de hablar o que diga, bueno, va, venga, ahora quiero darle más zapatilla a la bici o lo que sea, pero es un Ironman en el que sobre todo intentaré disfrutar de la isla, disfrutar de Lanzarote, disfrutar del viento, que se puede disfrutar también, disfrutar de los más de 2.500 metros de desnivel, disfrutar de los 3,8 kilómetros nadando, de los 180 kilómetros de bici y de los 42,2 kilómetros corriendo, pues porque esta es una isla que me cambió la vida, esta es una isla que la llevo aquí marcada, esta es una isla que a Merced también le cambió la vida y creo que es una isla que a muchos de vosotros, quizá a través nuestro y quizá a través nuestro, pero luego porque vosotros habéis venido y habéis hecho el Ironman 73 o el Ironman o habéis venido de vacaciones o la habéis visto en los vídeos o lo que sea, creo que de algún modo también os ha cambiado la vida, así que bueno, ya está, no me pongo sentimental porque es que si me pongo sentimental no arrancaremos. Vamos a por el material, mañana 7 de la mañana, hora de aquí, hora de las Islas Canarias, empieza el Ironman, la retransmisión yo creo que la empezaremos a las 8, hora española, que es hora peninsular, perdón, entonces más o menos será esa hora. Entonces, va, vamos a enseñar, aquí venía todo, en este pedazo de maletón de viaje de Red Bull venía todo, aquí venían todo el tema de cámaras, pero muchas cosas me hubiera gustado sacarlos de aquí y a irlos metiendo en las bolsas que ahora os explicaremos, pero voy tan nervioso que he dicho, tío, tienes que ir avanzando cosas. ¿Por qué esto está metido en bolsas? Bueno, lo primero de todo, porque mañana el segmento o el primer segmento que hacemos es la natación. Para la natación llevamos el Sailfish One, el mismo, este está del revés porque se guarda del revés para que esté perfectamente, el Sailfish One que me ha acompañado en todos los Ironmans, en el de hace ya 10 años aquí, en todos los Ultramans, o sea, en todos, siempre que me ha tocado nadar he llevado este, así que, Pepe, de Sailfish, muchas gracias, otro enamorado de la isla y otro enamorado de los Ironmans, muchas gracias porque aquí sigue. Gafas, también, Sailfish, creo que estas no nos llegaron para el doble Ultraman para el primer día que nadábamos, pero sí para el segundo y son las gafas más cómodas que he llevado, las he llevado en el Ultraman, en el Toroman, son unas gafas que no son como muy pro en el sentido de pequeñitas, agresivas, aerodinámicas, pero yo que ya sabéis que lo de la natación no es lo mismo, prefiero llevar una lente bastante amplia, que me apriete poco y que no, que me moleste lo menos posible dentro de que yo en el agua no estoy más cómodo. Cosas por aquí, pues mira, biodramina con cafeína, ya sabéis que yo y el agua no somos muy amigos y desde el cuarto Ultraman que hice, que cada vez que me mareaba en el agua, con Adri, decidimos, tío, antes de empezar, una biodramina con cafeína y así te evita según qué problemas. Es más, casi al 100% nadaré sin haber desayunado, porque ya he tenido varios vómitos en el agua, con lo cual en este estómago del jabalincho, sé que os suena locura ponerse a nadar 3,8 kilómetros sin haber desayunado, pero es mi manera de ver las cosas. Vaselina, nos llevaremos un par o tres o cuatro de sobres monodosis de vaselina Madform, que nos la llevamos a todos lados, ya os enseñaremos que a pesar de que en carrera hay los típicos potes que te puedes poner, si tienes una que ya te va muy bien, que es muy densa, que te funciona, no la líes. Y esto es novedad, esto es novedad, esto es culpa de Roger, Roger, para que veas que te escucho, tus entrenos, tus cosas de fisiología, etcétera, cada día me estoy tomando, y también os sonará majarada, pero con Roger ya os lo explicaremos, cada día por la mañana me estoy tomando un sobre de agua de mar, ya os explicaremos por qué, ya os explicaremos cómo me está ayudando a desinflamar, ya os explicaré cómo me está ayudando a muchos niveles. Vale, punto número uno, cuando sales del agua, y aquí vienen las bolsas, cuando sales del agua, tienes que tener preparada una bolsa, a la que ahora solo nos falta ponerle el número aquí enganchado, que lo tenemos aquí, que luego os enseñaremos los dorsales, los números, las etiquetas, etcétera, una bolsa con todo el material, veis que aquí pone Bike Gear Back, o sea, la mochila del material de bici, en la que llevaremos, bueno, pues el mismo casco que nos ha acompañado durante muchos años, gafitas 100%, gorrita BH Actitude Ordai, que ya sabéis que la llevamos perforada para que no se me sofoque toda la calva, entonces para que esto respire y tal, gorrita por aquí, zapatillas, pues mira, las mismas, esto es truco, esto es truco porque aquí atrás tenéis la Aerolite que nos llevamos y que nos ha acompañado ya a bastantes retos, y a bastantes Ultramans, y, ojo, cuidado, los pedales que llevan son unos pedales que cada vez que lo veis, algunos me dicen, ¿cómo? Bueno, yo todas las bicis, todas las bicis que tengo, a no ser de alguna vez, pues que, no sé, se me haya roto el pedal o no lo tenga, las llevo con estas mismas zapatillas y con el pedal de mountain bike, y algunos dicen, ¿cómo? Bueno, ya os lo he explicado más de una vez, me va muy bien, estas zapatillas es lo más cómodo que tengo, con lo cual aprovecho para tenerlo todo junto y no tener que ir cambiando zapatillas, pedales, tal. Calcetines, calcetines guapos, de si hay pata, ataca, y si no hay pata, madafaca, entonces esto por aquí, culot, pues mira, este culot es literalmente el mismo, el mismo quiere decir el mismo, que he llevado en las últimas carreras, tanto en Argentina, como en Leyenda de Tartesos, como en Leyenda del Caribe, o sea que este ya está fermentado. Yo creo que el mallot que vamos a utilizar es este, estoy casi seguro que el mallot que vamos a utilizar es este, me gusta mucho tener los cuernos por aquí atrás, y me gusta mucho tener todos estos simbolitos por aquí adelante, con lo cual casi seguro que el que llevamos es este, a, en su defecto, si de repente no lo veo claro, me llevo este otro, que este es el que hemos llevado en las últimas dos carreras. Los tendremos juntos, los tendremos juntos y nos los llevaremos los dos. Y aquí, además, parte muy importante, toda la parte de la nutrición. A ver, espérate que aquí me faltan un par de barritas que habrán quedado por aquí dentro. Bueno, nutrición. Veréis que no hay ni una sola barrita sólida. Yo siempre estoy ahí dealing with my stomach y con todo eso, así que esto está muy meditado, está muy probado, lo hemos probado en todas las últimas carreras, y cada vez más nos hemos dado cuenta que estos hidrogeles me entran de locos, o sea, no necesitas ni tan siquiera agua para tirarlos para abajo. Me llevo cuatro distintos, solo uno de ellos con cafeína. Los otros dos, BCAs y muchos aportes, pero con cafeína, uno solo. Para la bici me llevo estos cuatro hidrogeles, que además, ya veis que son de cantidad, y me llevo cuatro barritas no sólidas. ¿A qué me refiero con no sólidas? Son barritas gumi, es decir, no es que se te deshagan en la boca o que sean aquageles, pero sí que es verdad que con muy poco tal, ya casi en la boca ya se te han deshecho, con lo cual a la hora de digerirlos, muy bien. Dos con cafeína y dos con electrolitos. Esto es lo que me llevo de alimentación sólida para las cinco o seis o siete horas de bici, los 180 kilómetros. Y las pastillas de sal, que a veces las llevamos en sobres y que a veces las llevamos en monodosis, aquí una cosa que ya hemos utilizado en algunas carreras de mountain bike son estas pastillas, ya las hemos enseñado, pero son como si fueran tipo efervescentes, entonces esto va a la boca, se mastica, agua y para adentro. Entonces, ¿por qué me lo pillo así? Hostia, si estoy en la bici acoplado, buscar una pastillita sola será complicado, o abrir un sobre tal, entonces en cambio hacer así, así, venga, una para adentro, cerrar y para adentro, creo que funcionará muy bien. Bueno, esto es la alimentación que tenemos para la bici, lo vuelvo a dejar todo dentro, porque ahora tenemos que, claro, todas estas bolsas las entregamos ahora y las dejamos en las transiciones, con lo cual, hostia, es muy importante que todo lo que he sacado de aquí lo vuelva a meter dentro y no me deje nada. Vale, creo que aquí está todo, ¿no? Vale, sí. Venga, segundo, para, claro, después de los 180 kilómetros de bici, viene la parte del correr. Entonces, primero de todo, lo que más os interesa, zapatillas. Si todo va bien y la pierna respeta bien, llevaremos prácticamente estrenadas, o sea, tercer, cuarto día, lo que pasa es que el modelo ya lo hemos utilizado muchas veces, Adidas, Adicero, Adios Pro 3. Ya sabéis que llevan varillas de carbono debajo, con lo cual todo lo que me pueda ayudar a amortiguar un poquito y luego a darte un plus de reactividad, cuyo nut. Mallas, estas mallas las conoceréis porque las he llevado en 500 millones de ultras, triatlones, ultras, correr, etc. Me llevo, me llevo, esto os parecerá locura, pero me llevo por si acaso un backup de las Adidas Adicero, Adios Pro, por si en el kilómetro 21, 25, 30, 18, veo que por lo que sea voy ahí tocadito de ischio. Entonces creo que un cambio de zapatillas en un momento dado, aunque sean bastante parecidas, me puede ir bastante bien. Para correr, tengo que decidir si me pongo la headband guapa, headband guapa de corazón o nada. Por cierto, todo lo que os estamos enseñando, link aquí abajo a la tienda de actitud, o que creo que es lo que voy a hacer, una de las gorras a las que más cariño le tengo, que es la de arriesga, cortada también, y para la parte de correr. Entonces yo creo que tiraremos por aquí. Dos, de vaselina también, porque aunque ahí haya, hostia, si tú tienes, como os decía antes, la tuya, para meter aquí, para meter en pezones, etcétera, muy importante, calcetos, por si me los cambio, pero yo creo que seguiré con los de si hay patataca, y ya está. Entonces, esto es en la... ¡Ah, no, no, no! Y camiseta, camiseta. Hostia, muchas gracias también por el apoyo que hemos tenido en esta carrera en concreto de Red Bull. Entonces, vamos a decidir si corremos con esta, que a mí, especialmente, el cuello, etcétera, el diseño me gusta, o una que me gusta mucho, 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 mucho estéticamente, que es esta otra de aquí. Chat, ay, chat, perdón. YouTube, comentarios, ¿qué decís? ¿Cuál de las dos elegimos? ¿Esta o esta? ¿La de gaming o la de Leipzig? Y esto es básicamente lo que llevaremos para comer. Y, para comer, me llevo muy parecido a lo que me llevo para la bici. Cuatro hidrogeles, también uno solo con cafeína, y una barrita. Espero encontrar ahora dos más por aquí dentro. También es verdad que en la parte del correr, cada cinco kilómetros vas encontrando habituallamiento, tanto líquido como sólido, y ahí yo me imagino que tanto los Red Bulls los tendremos ahí, como otras cosas sólidas las tendremos ahí. Es decir, en el correr, aunque no me llevara nada, lo vas salvando. ¡Y la joya de la corona! Nos llevamos doble botellín, que ya sabéis que yo es una cosa que no llevo nunca, prácticamente. Entonces, doble botellín, porque, hostia, es muy importante hidratarse mucho con él. Mira, fijaos la pedazo de sudada que estoy pegando solo del rato este aquí fuera. Cambio electrónico, acoples guapos por aquí, podemos cambiar tanto por la parte interior del manillar como, muy importante, poder cambiar en los cuernos para cuando vas acoplado. Doble botellín, plato balado, que ya nos lo habíais visto varias veces. Teníamos la duda, con el viento que hay aquí, de si llevar perfil o no. Pero es las ruedas que hemos llevado siempre aquí y hemos pensado, oye, ahora también ponerte a hacer inventos diciéndonos, como nos han dicho, que aunque en Lanzarote siempre es muy ventoso, lo será un poco menos, pues hemos pensado, mira, tío, no nos pongamos a hacer inventos, ruedas a ocho y... Creo que poca cosa más. Like, si tenéis ganas de ver documental de esto, diez años después. Mare, que nos estarás veient, desde donde siga. Tú no cal que le donis like, que sé que ya le has donado desde el cor. Y mañana, a partir de las ocho de la mañana, sábado, a partir de las ocho de la mañana, twitch.tv barra Valentí San Juan. Os esperamos a todos... Y aquí vamos a llevarle una poquita del Huawei GT Runner. El GT Runner. El GT Runner, o sea que yo creo que con esto hemos explicado todo lo que teníamos. ¡Vamos para allá!